Muy buenos días a todos los seguidores de Zeta Noticias, gracias por estar aquí acompañándonos, siguiéndonos y dándole me gusta a toda nuestra información. Hoy estoy con el concejal Carlos Hernán Muñoz. ¿Qué más? Concejal de la ciudad de Pereira. Bienvenido, concejal, a Zeta Noticias. Muchas gracias a todos los seguidores de Zeta Noticias. Estamos acá desde la gobernación de una reunión que acabamos de salir con el señor gobernador. Importantísima reunión, discúlpeme, concejal, importantísima reunión que han sostenido los concejales de Pereira y Dos Quebradas también. No, Pereira nomás. Pero solo Pereira por el momento. Con el señor gobernador y un tema importante, el que nos va a comentar el concejal Carlos Hernán. Las vías de Zaman, todos sabemos que en el 2019 se acabó la concesión, una concesión privada que no dejó nada a Rizalda. Todas las obras las hizo en el Valle del Cauca. Voy volando la ley donde dice que más del 50% de las inversiones que tienen que hacer en el departamento donde se recauda el peaje. Y eso no se cumplió. Gracias a Dios y a la gestión del señor gobernador, se hizo un modelo diferente. Ya no se hizo un modelo privado, sino un modelo público, donde vamos a tener muchas más vías. Y entre esas tenemos una que es muy importante, la Romelia al Pollo. La Romelia al Pollo. La Romelia al Pollo hoy está colapsada. Vamos a tener una doble calzada en la Romelia al Pollo, 13 kilómetros. Vamos a tener la doble calzada Cerritos, la Virginia, que también la necesitan muy mucho para conectar con Pacífico 3. Y vamos a tener unas inversiones muy importantes en Rizalda, más que todo en el tema de Cerritos Pereira. Todos sabemos que Cerritos, los problemas de movilidad, de asientalidad con mortalidad, que es lo más complicado, hoy ya se van a empezar a solucionar. Vamos a tener cruces a desnivel, vamos a tener tres cruces en el Tigre, Esperanza Galicia y en Nucumarí o en el hospital de cuarto nivel. Y fuera de eso se van a construir unos puentes peatonales que lo necesitábamos hace tiempo. La gente pobre cruzando esa vía que es tan rápida, estaba generando muchos muertos de peatones. Vamos a tener uno en el Tigre, vamos a tener otro en Esperanza Galicia, en Nucumarí y otro en Puerto Caldas. Vamos a apoyar a la comunidad de Puerto Caldas, a la cual ha estado desprotegida. No solamente que el peaje los limita para venir a Pereira, sino que también limita la inversión y el desarrollo de ese corregimiento que es tan importante. Pero que hoy, gracias a Dios, ya pavimentamos la entrada por la gestión de este concejal. Y vamos a pavimentar un kilómetro y medio o casi dos kilómetros desde Papeles Nacionales hasta Aliempro, cubriendo las necesidades de los niños que hoy tenían que ir empantanados con este invierno. O cuando hace calor, el polvo no se lo aguanta nadie. Sí, concejal, también creo que va a haber alguna ciclorruta también para que los amantes de la bicicleta, del ciclismo, de este deporte también puedan transitar. Sí, hay 50 kilómetros de ciclorruta. 50 kilómetros de ciclorruta. En el Consejo en pleno, vamos a través de la mesa directiva del presidente Anderson, vamos a mandar una carta solicitando que esa ciclorruta sea en Risaralda. Porque es que Cartago ya la tiene. A Cartago le hicieron ciclorruta. A muchas partes del Valle del Cauca, ya que nos sacan ciclorrutas a nosotros, a los risaraldenses, a los perejuanos. Esa es una labor que estamos haciendo desde el Consejo y vamos a seguir muy pendientes. Y algo que les solicite yo en forma personal y que lo he venido trabajando. Yo quiero un cable aéreo entre Pereira y Dos Quebradas, en una zona tan neurálgica como el Japón Frailes. Allá se está desarrollando urbanísticamente. Necesitamos esas personas, sacarlas hacia Pereira, pero a través de un sistema diferente. El cable aéreo, amigable con el medio ambiente, él se comprometió que iba a empezar a traer este proceso. Va a solicitarle al director del área metropolitana que se apersone de ese proceso. Son hechos metropolitanos los cuales tenemos que trabajar todos. Concejal, y me imagino que el próximo presidente del Consejo de Pereira seguirá respaldando todos estos proyectos y los nuevos que también vienen para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Sí, yo estoy de candidato a la presidencia. A la presidencia del Consejo. A la presidencia del Consejo, seamos claros. Sí, sí. A la presidencia del Consejo y vamos a trabajar, gracias a Dios ya acabaron de elegir a mi compañera Paula Nieto, que también es diputada de Cambio Radical, yo soy concejal de Cambio Radical. Y vamos a empezar con una sesión muy importante. Vamos a hacer una sesión acá en la Asamblea donde vamos a traer el Consejo de Pereira, el Consejo de Dos Quebradas con la Asamblea. Y vamos a revisar hechos metropolitanos. Y entre esos hechos metropolitanos, mi ponencia y mi propuesta va a ser el cable aéreo. Que hagamos un cable aéreo entre Pereira y Dos Quebradas para que el alcalde Diego Ramos, que también soy gran amigo de él, y que le gusta ese proyecto. Y al alcalde Carlos Maya, que también le interesa. El gobernador se comprometió que también nos va a ayudar en ese proceso. Entonces, hoy salimos, si no, con noticias buenas para la ciudad, para todo el área metropolitana y para Rizadalda. Bueno, él es el concejal Carlos Hernán Muñoz de Cambio Radical. Oiga, concejal metropolitano, con propuestas de carácter metropolitano, carácter regional. Porque no solo está pensando en el desarrollo de Pereira, sino en una ciudad-región. Esto es una ciudad-región, no podemos seguir siendo individualistas. Los problemas que tengamos quebradas se ven en Pereira, o al contrario, y también los problemas de la vicina. Tenemos que pensar en un gobierno departamental que esté trabajando por todos, y especialmente por Pereira. Porque acá recibimos apropios y extraños, y les damos calidad de vida. Bueno, él es el concejal Carlos Hernán Muñoz. Lo más seguro es que va a ser el próximo presidente del Consejo de Pereira. Cordial saludo para todos los amigos de Z Noticias, y gracias, concejal, por estar en Z Noticias. Gracias por haberme invitado, y ojalá podamos seguir dando tan buenas noticias como las que vimos antes.